Sin duda Mafalda, la niña que se revela contra las injusticias, que con sus frases agudas incomoda a los mayores y que se preocupa de la paz mundial, es la historieta más afamada del caricaturista Quino. Yo le tengo mucho cariño a Mafalda por todo lo que me ha dado, la alegría que me ha dado, el reconocimiento de la gente, todo, pero a los demás personajes míos, aunque aparecían nada más que un día, una semana nada más, les tengo el mismo cariño. Mafalda, que se ha editado en más de 30 idiomas, se publicó entre 1964 y 1973. Originalmente Quino la creó para una fallida campaña publicitaria, hasta que un diario se interesó en las historias de esta niña progresista. Mafalda nació para ser así y no me gusta que me la vengan a cambiar. Por eso cuando veo la piratería me pongo a ver así. Más allá de Mafalda, Quino es considerado uno de los artistas latinoamericanos de excepción. Según cuentan sus editores históricos. El asunto es que no se puede dejar de reconocer que Mafalda es lo que lo ha hecho totalmente conocido en el mundo, mucho más que el resto de su humor. Pero en todos los casos, Quino es Quino. Es el excelente dibujante, el minucioso, el detallista, el observador y a mí sus páginas de humor me parecen fantásticas. Más bien introvertido y casi parco según quienes lo conocen, Quino se expresa mayormente en las historietas que son su mundo. Él siempre fue muy tímido, declaró decenas de veces que se dedicó a dibujar porque a mí le gustaba hablar. Incluso cuando fue convocado para inaugurar la reciente Feria del Libro en Buenos Aires, él accedió solo siempre que fuera un reportaje, una conversación con periodistas porque él no da discursos. Y creo que tiene una tendencia a no mostrarse. Así como hay gente que tiene un exhibicionismo superior a los méritos de lo que produce, en el caso de él, su no exhibicionismo es casi patológico. Para Miguel Rep, uno de los dibujantes más destacados de Argentina, Quino es su maestro y amigo. Uno tiene maestros de niño que no son maestros elegidos. Después uno empieza a elegir el maestro. Hay maestros que se te van, que elegís por un rato y se te van. Quino siempre es como un maestro. Y encima resultó que resultamos amigos, ¿no? Eso es muy interesante porque para mí se completa Quino con esa relación humana, ¿sabes? Porque es como la corroboración, Quino en persona, de mucho de la ética de su trabajo. No solo de la estética, sino de su ética. Y esa ética y estética que el creador de Quino ha logrado no ha estado exenta de la sencillez que lo caracteriza. Porque lo que me pasa a mí tampoco es que no entiendo cómo dibujé todo eso, ¿no? Es como si lo hubiera dibujado otro, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Cómo se me ocurrían esas cosas? ¿De dónde las sacaba? No sé, no sé. Es muy curioso eso. A pesar de que dejó de publicarse en 1973, las historias de Mafalda fueron llevadas a la televisión. Y en 1988, cuando el país conmemoraba el Día de los Derechos Humanos y el quinto año de la democracia, la niña aparece en una ficha encargada por el gobierno de Raúl Alfonsín. A 50 años de su creación, Mafalda, Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad, junto a su hermano Guille, siguen en el corazón de generaciones de latinoamericanos. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires.